En rueda de prensa convocada por las organizaciones civiles que apoyan a la precandidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, la exdiputada local panista y líder de la organización Sociedad Civil México, Ana Lucía Medina Galindo, después de la ruptura de Marco Cortés con el PRI en Coahuila, se dijo ofendida con el actuar de líder nacional. Especialmente nos ofende el hecho de que se hable del pacto de las titularidades de organismos autónomos como la de transparencia y claro que lo hemos estado señalando, pero la decisión de la dirigencia nacional depende de las instancias internas de acción nacional. Destacó que con la unión de los ciudadanos que existe en apoyo al proyecto de Xochitl Gálvez, se ha generado que la gente se involucre más en la vida interna de los partidos políticos. Lo que sí es que creo que estamos dejando las bases para que haya mucha más participación de la ciudadanía en lo que sucede en la vida interna de los partidos políticos y que tengan prácticas democráticas al interior. Respecto a si se podría pedir la renuncia del dirigente nacional panista, destacó que eso le toca a sus militantes. La renuncia de Marco Cortés depende de las instancias del propio Partido Acción Nacional, es decir, nosotros podemos opinar y podemos señalar que fue una acción que nos ofende como ciudadanía. Por su parte, el exalcalde de Morelia por el PAN, Salvador López Orduña, dijo la ropa sucia se lava en casa y es responsabilidad del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, pues era él quien dé la cara por su gobierno. El responsable, a fin de cuentas, para mí, en Coahuila es el gobernador, porque ¿a quién se le va a causar? Al funcionario, se le va a causar al gobernador de Coahuila si salen bien o malas cosas. Yo en lo personal, yo dejaría al gobernador que decidiera quién es su gabinete. También exigirle que nos dé los currículums de cada persona que tenga vocación de servicio. López Orduña dijo, el PAN es aliado de todos los ciudadanos y catalogó como una falta de respeto lo hecho hacia los diputados albiazules, situación que tiene consternada su militancia. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.